En Michoacán, normalistas volvieron a bloquear hoy el centro histórico de Morelia. Los normalistas exigen lo que han estado exigiendo, la entrega automática de plazas al terminar la carrera. En Cherán, normalistas secuestraron 15 autobuses. El fin de semana, normalistas, estos de Tiripiteo, liberaron 17 camiones que tenían retenidos. Pero no solo son los normalistas en Michoacán. Maestros de la Coordinadora cumplieron hoy una semana de paro contra la reforma educativa. Aquí en la Ciudad de México, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, recibió al gobernador interino de Michoacán, Jesús Reina. El secretario de Gobernación le refrendió el apoyo del gobierno federal en temas relacionados con gobernabilidad y educación. Y ofreció también que integrantes del gabinete del presidente Peña Nieto se acercarán más a Michoacán para trabajar en su desarrollo.